Buenas tardes amigos, estamos aquí en el programa de portada, pues estamos produccionando la película El Beso de la Muerte, a ver Leopoldo González Saleta, háblenos un poquito más sobre la película La película El Beso de la Muerte, Tempual, El Beso de la Muerte, será grabada en Tempual, Tampico, Madero y Altamira Estamos invitando a todos los patrocinadores para que se unan y apoyen, más que nada los productores que son regionales de productos exclusivos de Tampico, Madero, Altamira y Tempual para que nos patrocinan y nos apoyen, gracias Pues muy bien, así es de que a toda la gente que quiera apoyar, hay que apoyar el arte, el arte local también para que se promueva a nivel nacional e internacional, porque esto se ve a través de redes sociales de Leopoldo y pues muchas gracias por tomar en cuenta esta zona y a todos ustedes los invitamos y una vez más recuérdanos, ¿qué días puedes invitar a la gente para que vean detrás de cámaras? O también sean invitados a las grabaciones en este caso, para tu película Bueno, las locaciones van a ser definidas ya cuando inicie el rodaje estamos hablando que es del día primero de noviembre hasta el día 13 o 14 por ahí le vamos a estar avisando por las redes sociales y se les va a convocar, perdón, a extras o si les gustan ir a ver detrás de cámaras y les vamos a ir avisando las locaciones que van a ser en cada ciudad todos están invitados, todos pueden venir esto es para ustedes y es una humilde ocortación de un tan pequeño para el mundo Algo más Leopoldo, ¿cómo te seguimos o cómo seguimos a la película en redes sociales? si nos vas a conocer los nombres por favor para darle like tenemos una página que se llama Tempual el Beso de la Muerte que es la página oficial de la película y tenemos mi Facebook Leopoldo González Aleta el General o gente de Cine MX donde pueden ver ustedes lo que son las publicaciones de aquí estamos a la orden, estamos bien 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 emocionados por estar aquí en Tampico y por estar apoyando lo que es la tradición, la gastronomía y las bellezas naturales que tenemos en nuestro puerto gracias muchas gracias amigos y esta fue una emisión más de aportar a la licenciada Miriam Saldierna Fierro Film Production y Sela Peña hasta la próxima